El alcalde de Azogues, Romel Sarmiento, dio una rueda de prensa, donde dio a conocer las acciones a implementarse en torno al resolver el problema que causó el puente que conduce el hospital, el cual fue construido antes de 1940. Nosotros más bien estamos con toda la predisposición de trabajar en la restauración del puente patrimonial y en la mañana de hoy hemos tenido ya reuniones con los técnicos de la municipalidad, al igual que con el administrador de la obra y el fiscalizador, y les hemos solicitado luego de contar con alguna información, en primer lugar habilitar ese puente lo más pronto posible, que está generando un problema de tránsito peatonal en la parte baja de la ciudad, en el sector de la playa. Eso vamos a hacerlo ya en pocos minutos, acudiremos al sector con los técnicos para que tal vez el día de mañana, a primera hora laborable, esté ya habilitado el puente por el tema del sábado, que es un sector sobre todo donde está actualmente uno de los mercados más grandes de la ciudad. En primer lugar también para dar acceso a las instituciones educativas de muchas personas que vienen inclusive de otros cantones, esa es una vía que conecta con el centro de la ciudad importante, habilitar los accesos al hospital Homero Castañer, que hay serios problemas inclusive para la movilización de ambulancias, de enfermos, en fin, de personas que acuden a esa casa de salud, y sobre todo dar la posibilidad de que los peatones puedan circular con total normalidad. Así mismo la primera autoridad solicitará apoyo al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para una intervención en la Avenida de la Virgen. El municipio se ha comprometido hoy más que nunca a preservar el patrimonio. Tenemos algunas acciones que tomar de manera inmediata, está el tema del puente, está el tema también que vamos a pedirles la ayuda para revisar cómo está el proyecto de intervención en la Avenida de la Virgen. También se están dando ahí algunas, se están generando algunas inquietudes y obviamente vamos a consolidar o a constituir en estos días una unidad especializada multidisciplinaria para que nos ayuden a solucionar algunos temas que se vienen presentando. En estos días vamos a conversar con el fiscalista de esta obra, pero es necesario tener también el criterio de ustedes, trabajar en algunos accesos a iglesias patrimoniales, sobre todo para personas que se les dificulta acceder por las gradas existentes. Ahí necesitamos construir de manera inmediata para no romper el diseño del patrimonio de accesos para las personas con discapacidad. Eso quiero anticipar, ingeniero, que nos ayuden también. Nosotros no queremos romper ninguna ordenanza. Si nosotros promulgamos una ordenanza no queremos ser los primeros infractores de esa ordenanza. Patricio Zamora, quien está a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en esta zona, manifestó que luego de inspecciones se verificó el retiro de la calzada y de los pasamanos de este puente patrimonial. Al momento de solicitar la documentación habilitante no se nos supo indicar la documentación habilitante, con lo cual el Instituto en ejercicio del control técnico recomendó al administrador del contrato suspender la obra hasta que se nos presente toda la documentación habilitante en cuanto a los estudios de patrimonio para que la intervención, como dijo ya el señor alcalde, no afecte al entorno urbano, al paisajístico, al puente en su estructura patrimonial como tal. Hemos logrado buenos acuerdos con la nueva administración. Procederemos a generar un proyecto de puesta en valor de ese espacio, de ese puente, una solución integral a ese espacio. Y hemos conversado de tal manera que el día de hoy se reabra la circulación en el puente hasta que se presente ya de manera técnica, de manera clara y de manera integral los estudios para el puente ubicado en ese sector. El alcalde Sarmiento, por su parte, anunció de que este puente será de un solo carril, además implementará una zona peatonal. En el caso de que utilicen el Ignacio Negra, bajando desde la 24 de mayo, pueden utilizar el Ignacio Negra y acceder al sector de la playa y a la vía rápida. Soguescuenca por los otros puentes existentes. En ese sector de subida, porque el ingreso a la ciudad, hay un altísimo tráfico y nos permite estar conectados, sobre todo con el hospital, con la ciudad y sobre todo para tener algún tipo de emergencia. Junto al carril, solo a la vía, junto a este espacio, vamos con las mismas vallas que nos ha facilitado la Policía Nacional. Habilitaremos también un corredor peatonal con vallas junto al balaustrado, que en este momento está retirado, y a la vía, un acceso de un metro y medio para que la gente pueda también transitarse. Dale seguridad. Y a mano derecha, subiendo el puente, vamos a incorporar un balaustrado con seguridades para que puedan pasar los vehículos con normalidad. Eso así está diseñado, así está establecido. El día de hoy me estoy trasladando con los técnicos para inmediatamente, con el personal que tenemos acá, mecánicos, en fin, ya hacer el trabajo. Se ha dicho que vamos a bajar, a ver cómo está el diseño. No, Azogues no puede esperar. Personalmente voy a bajar. Ese rato tomaremos decisiones, acá no queremos papeles, porque en este momento el municipio está puro papeles regados por todo lado y con serios problemas. Hay que tomar decisiones. Lo haremos este momento, inmediatamente dispondremos el material necesario para que se compre y el puente, si es posible, hoy mismo o hasta el día de mañana tiene que estar habilitado. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.